Buenas tardes mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando a que cada uno se encuentre bien en el lugar que esté junto a su familia. Como ya saben, el grupo de Escuela Dominical, en conjunto con nuestro pastor, hemos estado durante la semana dando información acerca de la historia de la reforma de nuestra iglesia. Y el día de hoy les voy a hablar acerca del reformador de Zúrich. El contexto de lo cual vamos a hablar y de quién vamos a hablar es en el siglo XVI, en donde la reforma ya había comenzado y la iglesia católica comenzaba a despedazarse. Era una época de grandes sucesos, uno de los cuales fue la publicación de las 95 tesis. Las 95 tesis es una carta de Martín Lutero que iba dirigida a la iglesia de Roma, en donde desacredita la doctrina papal sobre las indulgencias. Bien sabemos que en aquellos tiempos uno, para poder ser abolido de sus pecados, debía cancelar cierta cuota. ¡Qué mal! Este siglo, contextualmente, estaba envuelto en el Renacimiento y tenía una peculiar mezcla de atributos paganos y religiosos. El Renacimiento condujo a las escandalosas revelaciones de las medievales falsificaciones eclesiásticas, o sea, las doctrinas falsas. Y el Renacimiento se hizo más pagano en su manifestación italiana y más religioso en su desarrollo alemán. Frente a las falsificaciones eclesiásticas y a las costumbres paganas y religiosas, se tuvieron que desplegar las fuerzas de la reforma. Muy bien, ya teniendo el contexto claro, vamos a hablar del reformador de Zurich. Zurich es una ciudad suiza, en Europa, cerca de donde vivía Heidi, de la montaña de los Alpes. Y era una gran ciudad. Actualmente es una de las ciudades en donde habitan más personas en el mundo y es el motor financiero de su país. Y siete semanas después del nacimiento del nombre de Martín Lutero, un rico swinglio se había convertido ya en un completo humanista. Él era un hombre que servía como sacerdote y empezó a aplicarse seriamente en los estudios del Nuevo Testamento. De Zurich lo llamaron para poder ser sacerdote de esa gran catedral. Y este hombre insistía en no predicar otra cosa que no fuera la verdad del evangelio. No podía predicar nada más excepto la verdad del evangelio. Y este hombre controlaba absolutamente la situación que estaba ocurriendo. Ya sabemos que, y pensando en que la ciudad era lo bastante grande, había muchas personas y él dirigía la reforma en aquella ciudad. Y durante un lapso de tres años, logró ganarse a la gran mayoría de las personas de esa ciudad. También a la oposición de esta reforma. Y se ganó gente para poder seguir con esta gran causa. De hecho, un dato curioso es que la ciudad de Zurich fue o tuvo el primer tantón suizo que adoptó la reforma protestante. Muy bien, y revisaremos los aportes de Zwinglio, de este hombre que solo le importaba la verdad del evangelio. El progreso de la reforma de esta ciudad, bajo la batuta de este hombre, siguió unas líneas bien definidas. Este hombre conocía muy bien, y sabía muy bien, que el pararse en el púlpito no era suficiente. Y tampoco obtener la voz en el púlpito era el objetivo solo de la reforma. Por eso, algo muy importante que hizo este hombre fue que añadió a la predicación la enseñanza y el debate. Finalmente, este hombre tuvo el apoyo legal de las autoridades de Zurich, del concilio de esa ciudad. No es para menos, ¿no es cierto? Este hombre tenía una atractiva y poderosa personalidad. Por consiguiente, cautivó a muchos jóvenes humanistas, y eran humanistas dotados de mucha inteligencia, mucho intelecto, mucha sabiduría. Y se interesaban en el estudio de los clásicos griegos. Zwinglio caracterizaba a los jóvenes humanistas el deseo de aprender y la admiración hacia Erasmo. ¿Y quién era Erasmo? Se preguntará usted. Zwinglio seguía los pasos de Erasmo. Y Erasmo era un teólogo, filósofo, cristiano. Y ya dejando esa base en sus estudiantes, en sus alumnos, pronto los introdujo al Nuevo Testamento. Y en idioma griego. Y en el año 1522, todos aquellos alumnos y estudiantes de Zwinglio ya se habían convertido en reformadores. Pero la ambición los alcanzó. Prontamente, se convirtieron en radicales. Perdieron su enfoque. Y tuvieron que irse a debate con Zwinglio. Fue un debate, una guerra de palabras, una guerra de conocimientos. Ya que peleaban por quién realmente tenía la razón. Y el debate lo ganó el maestro Zwinglio. El señor lo llenó de sabiduría, de conocimiento y pudo ganar aquel debate. Pudo defender su convicción. Y el concilio lo proclamó vencedor. Y se denunciaron a aquellos radicales, finalmente llevándolos a la prisión. Y esa ha sido la información del día de hoy acerca de la reforma protestante de nuestra iglesia. Los invitamos para el día mañana domingo a participar de una jornada de estudio bíblico. En donde se profundizará el tema de la reforma protestante. Y también los inicios de nuestra iglesia pentecostal. Los esperamos y que Dios les bendiga enormemente. ¡Adiós!